Si hay un video nuevo de Jorjito por ser Junior, ¿no? A ver Jorjito por ser el que dice Vamos a ver, vamos a ver el cos Dura 12 minutos, vamos a ver a Jorjito ¡Gordolot! Y este hijo de puta me hacía comprar juguetes, entiendan Es bueno rememorar ¿Cómo? ¿Cómo nadie? ¿Cómo nadie usó ese recorte de Budín? Para Budín de Twitter, ¿no? Budín Parecía un flan, loco Vinieron de Oki a ver a Peralta, brother El güeyito lo mandaron, diga El güeyito está muy cerca De ser Peralta El güeyito está muy cerca De ser moderador Duki dice Pepax, Pepax, Pepax Budín The man, the myth, the legend ¡Hola, cortoloco! Se divierte Mándame un saludo Estoy grabando la pantalla Un saludo grande, Benja Un saludo grande Bienvenidos al mundo De los picoteos chinos Yo reconozco que durante la pandemia Descubrí Pornhub Dispara, Jorjito Noche en Buenos Aires, amigos ¿Cómo les va? Soy Hernán Panesi Y hoy estamos en el barrio chino Porque vamos a recorrer un poco El polo gastronómico Hernán Lo lleva muy bien a Jorjito Lo lleva muy bien Que tiene la calle de Ribeños Y lo han pedido mucho En este video Un invitado muy Pero muy especial El señor Jorge Porcel Junior Amigo Si arrancamos así Jorjito, ¿cómo andas, amigo? Pero espectacular Pero espectacular Hoy vamos a morfar Vamos a morfar En el barrio chino No debe ser nada fácil Estás loco Vos vas a ser fácil Aquella tarde noche En Vorten Fue imposible Fue como manejar una Ferrari Vamos al astral Comí la china Como solo se come En barrio chino De Buenos Aires ¿Has venido al barrio chino Jorge Porcel Junior? ¿Qué es lo que más te gusta Jorge del barrio chino? Es como viajar Es como estar en otro país Este video Se quedó sin palabra Explota Va a tener mucho Va a tener mucho Mucho chiste Hablando con Palabla, ¿no? Inclusive puede llegar A ser así En un momento Todo bien Pero de ponerla Ni a dar Vente Luca Vente Luca Vente Luca Vente Luca Vente Luca Bueno amigos Acá está El parrillón Del barrio chino El pibe de Fiorito Y acá tenemos Los precios Vamos a informar Cara nuevo Consumido Choripán Con fritas 1500 Milanesa Con fritas 1800 Precios populares ¿Vos sos de venir Jorge al barrio chino? Es uno de los lugares Que más Veis periós Veis periós Me fascinan Acá tenemos Chinchulines de cerdo Ajá Estas son las garras De la gallina Que no se imaginan Lo ricas que son Palitas de pollo Huevitos 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 De pollo De pollo Muslo De pato No Estas son Patitas de chancho Estos son snacks Estos son snacks No Estas son Patitas de Estos son snacks Estos son snacks Vamos Vamos a que haga todo Largo No termina nunca Me causa De mucha gracia Que sus chistes Sean larguisimos Y todo el mundo Lo terminaría ahí Al chiste Pero el sigue Haciendo Peralta Me puede Cualquier persona Lo terminaría ahí Pero Peralta Tiene una bala más Crocante por fuera Como un lechón Navideño Así Crack Crack Mordel Presuave Como No lo puedo decir No No Para Pero ya se lo imagina No Como un pétalo de rosa Si Bienvenidos Al mundo De los Picoteos chinos Ahora vamos a presentar Pincho de pollo chino Es doloroso que este video Te va a terminar en algún momento Buñuelo de calabaza Vamos Vamos Está buenísimo Porque es dulzón Vamos a probar Un pincho Ya lo dije Las cejas se menean Con la naturalidad De las olas que rompen En la cota Es un mago Es un pollo Es un pollo rebozado Un Kentucky Fried Chicken Pero hecho Manda en noguita Manda en noguita Hecho en versión brochet Adelante amigo El chiste de la canción Lo hizo tres veces Gracias Pregunta y respuesta Primera pregunta Alfajor favorito Capitán del espacio chocolate Agustos David Aguante con Urbana Aguante killme viejo ¿Quién es tu mejor amigo? Gustavo Que en este momento ¿Sabés quién es Gustavo? Es impresionante Gustavo es impresionante Gustavo nos está viendo desde Murcia Tu persona Gustavo es el cabrón Boludo ¿Tu persona favorita del mundo? ¿Bichota? ¿Qué es eso? ¿Bichota? Dice Tu persona favorita del mundo ¿Bichota? ¿Bichota? ¿Estuviste enamorado? No muchas veces Pero sí ¿Cuándo? No muchas veces Pero sí ¿Cuándo fue la última vez Que dijiste te amo No me importa a quién Estar enamorado En el 2007 Se acuerda el año 2007 querido Le dije a Ilabio Porque era yankee Es como si Travi Vick Lo hubiera sobrevivido ¿Sabés? Que dijiste te odio Yo no soy de decir te odio Digo No de la c*** De tu madre Un famoso Que admires Tom Hanks Es bueno esto Se preparó Estuvo bien acá Que arrancó en el tiempo Tom Hanks Tom Hanks Tom Hanks El peor Político argentino ¿Vos qué querés? Que yo esté acá Colgado ahí Empecé toda la La sabiola Amo la canción Amo la canción Me parece lo mejor Lo mejor que Lo hizo una vez por minuto One times Two times Three times Se acuerda como un hat trick Caballeros de la cama redonda O expertos en pinchazos Expertos en pinchazos Es la mejor película de porcelio al medio De lejos ¿Qué pasó con Lucas Prodá? De lejos Yo no conocía a Lucas Prodá Y me invitó tres cocas Hola gordo loco ¿Qué hace volú? ¿Qué hace volú? Una coca para el gordo loco Que te crezca El pelo O que te crezca el pito El pelo porque la ch*** la tengo bien A tengo bien es bueno El pelo porque la ch*** la tengo bien Che Me da una coca coa por favor Cada uno haciendo su cosa Hola Hola ¿Es ahora o nunca? Pero, pero Qué grande es todo Me sumás a todos tus amigos Bueno, vas a estar enterada de las novedades ¿Es un libreta? ¿Te acordás que lleva la libreta donde pide? Esto es un guión bajo ¿Pide la libreta? Lleva la libreta esa, boludo Dios, el anotador ese que lleva Vas a estar enterada de las novedades ¿Enterada de las novedades? ¿Qué novedades? Esto es un guión bajo Todos se suben par en la mano ¿Sabes la cantidad? Que ahora lo deben parar Porque Le dicen gordo loco Se viene la muerte Estoy cagado ¿Qué hago? Voy a usar ese recorte Domingo, 19 horas Se viene la muerte Estoy cagado ¿Qué hago? Uy, ya ¿Entendés? ¿Entendés? Por ejemplo, yo cuando salía de joda Perdóname, perdón, por favor ¿Qué hago? Uy, ya ¿Entendés? Por ejemplo, yo cuando salía de joda Vamos a coger 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 Te la pongo Te la pongo Este lugar lo que tiene de huevos Este es descriptivo Albóndigas de calabaza, albóndigas de verduras Te juro, miro para que dure más, boludo No quiero que termine Estos son langostinos fritos que van al gimnasio Y uno, y los, y tle, y cuatro Ay, boludo Está bárbaro Se agarra de la cola Cuando vos vas a un cóctel Se agarra así Y se lastra así Esa se tira igual ¿No? Manto ¿Qué dijo? Manto Oh, me gusta De pollo condimentadito pero suave Buenazo, buenazo Vamos a la cámara Es verdad Cuando está él suena Aparece Jorge y se escucha Oh, 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 oh Pum Pum, pum Todos no es para nadie, carajo Vamos No, 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 no Vamos Sientense porque parezco paralítico Miren la ch*** Gracias, Catalina por el rey Miren la ch*** Sientense porque parezco paralítico Look at my dick Heyo, fellas Look at my dick Heyo, little fellas Look at this c*** Estamos en la edad Vamos a su ¿Dónde estamos? Estamos en la edad Vamos a sumergirnos en el mundo ch*** Gracias, Ron Mi chao, mi fe Tienes el chao mien y el piantao Piantao, piantao, piantao Me dicen que la luna lo la no polca yao Mami 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 Me dicen que la luna lo la no polca yao Mami Mami Soy la melusa Extra pica Extra pica cuatro veces Cuando lo ves Cuando lo comes Cuando cagas Y cuando me ha Pará, pará Pico de bordo Lo finero acá nunca falla Es una bolude finito y ancho Finito como mi p*** Y ancho como la p*** del bordo Uy, pará, pará, pará Es una bolude finito y ancho Finito como mi p*** Y ancho como la p*** del bordo Y ya se veía la cara de Hernán Y, como la ves Crocancia garantizada Porque masa de harina de arroz Qué plano, mira este plano Cine Jorge Jorge, tu plato favorito Cordero al horno Con papas morrones El cordero dijera Friends to be friends Morfame todo el gordo Las trame todo Morfame todo el gordo Las trame todo Friends to be friends Morfame todo el gordo Las trame todo Friends to be friends ¿Cuál es el famoso más pedante? Se entusiasma Se entusiasma Peralta El famoso más pedante La fama implica ciertas cosas A mí la gente Gracias Juan Gracias Fran Que me saque fotos con Eda Pero si yo te comiendo Cogiendo Carando monamina Cagando Dormiendo Cagando Que obsceno Que por favor Que dice Jorge Por favor ¿Qué decís Jorge? Pero si yo te comiendo Cogiendo Carando monamina Cagando Dormiendo Bañándome No patá No No papá Os doy que Teo Hoy Dash No sabés Que te perdiste Dormiendo Bañándome No patá Ayer Os doy que Teo Ayer Propagata En el deporte Se habla de un concepto Que es Peak Performance Que es el momento más alto Que vos tuviste Como deportista El Peak Performance De Jorge Porcelchurio Había una chica De alta sociedad Yo estaba en Kimi Nova La modelo Más soñada Por mí Nos empezamos a dar No se le chupó Pasa que esto está Esto está editado Esto está editado ¿Sabés lo que es el crudo Esto? En Kimi Nova La modelo Más soñada Por mí Nos empezamos a dar No se le chupó La p*** En el baño Contento Contento Por qué Lo que hace con las cejas Lo que hace con las cejas Es para 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 Mostrarlas En el Museo del Louvre Cuando Jorge se vaya Hay que agarrar sus cejas Y Exponerlas en museo Más soñada Más soñada por mí Mira lo que hace con las cejas Nos empezamos a dar No se le chupó Hay que hacer Hay que hacer Ay no quiero que termine Ay no quiero que termine Hagamos cine Se me dio, famosa era Muy famosa Hagamos cine Es la sexta vez en el video, Dach Que hace esta canción Es la sexta vez en el video Hagamos cine Me encanta como filetean el color Acá lo pasamos por la salsita, por ejemplo Y miren el color Vamos con esta, dale Este no es el Este es un chino bueno Este es un chino bueno No se olvide de suscribirse al canal El Lampanesi Contenido independiente de Calilán Así que si usted no se suscribe Polona Quieta Plano Spielberg, eh Presentación de personajes Spielberg Polona Quieta Si hay algo en lo que destaca a Jorge por ser junior Abrecen los ping pong O por ahí lo estoy quemando Y este ping pong es una mierda Vamos Sofobinche Perdón Quiero que Aparte que tengamos en cuenta Que esto es un restaurante Con gente dando vueltas Gente comiendo en la mesa al lado Y se escucha Vamos Sofobinche Padrino 3 Padrino 3 Luchona Luchona Moriakasani Luchona Susana Jiménez Muy educada Santiago Currio Y jefe La solución para la inseguridad Monti New York City Escaloni 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 De la galera esto de Escaloni Realmente uno Uno no se lo espera Uno no se lo espera De la nada No lo había escuchado nunca en mi vida Escaloni 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 yo La reta Yo Escaloni 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 yo Yo Es que es un burocrático Es que es un burocrático Guado de Pedro La ética del subginiante Carlos Va a ser bien Es que es un burocrático Guado de Pedro La ética del subginiante Carlos Malatón Genio y figura Genio y figura Hernán Panessi Compadre Ese me estaba Me lo agregué Que p*** son Que p*** No quiero que termine Por Dios Esa noche es donde Resistás Tal vez Inspiración Escaloni Escaloni yo Cerrar un momento Ay que asco Por favor Te invito Esa noche es donde Resistás Tal vez Inspiración O cerrar un momento Yo reconozco Que durante Que nos iba Se chupa la mano Tal vez Inspiración Hay gente cenando Recordemos en el lugar O cerrar un momento Que p*** Yo reconozco Que durante la pandemia Descubrí Porrham Es que Como haber descubierto Un tenedor libre de porno Porque antes había Que buscar O sea Que estaba De grande lo descubrió Porongix Porongix No Poringa Poringa X videos Que no está mal No está mal Pero me encantó Toda la propuesta Porque es el YouTube La propuesta No es el YouTube Del porno Me dejás Esa te la pregunta Discreta Sí Toda la propuesta Esa Porque es La propuesta Dice como si fuese Un plan económico El YouTube Todo del porno ¿Me dejás Esa te la pregunta Discreta? Sí ¿Qué buscas Cuando buscas? Y depende Yo soy una persona Qué peligro esta pregunta Por favor Que a mí personalmente Me gustan las maduritas Tengo 52 años Porque yo le digo Las veteranas Lo que pasa es que Qué loco está este hombre Por favor Tengo 52 años Porque yo le digo Las veteranas Lo que pasa es que ¿Qué es lo que pasa? Es una comedia Chicos Disculpen Les traigo una cuenta Esta es una cosa Discretita A ver Le dijeron Que baje el volumen ¿Cómo te gustan las chicas? Con con Amigos Nos esperamos Que hayan disfrutado No No se puede terminar Acá Este video Una vez más Con Jorge Gracias amigo No Gracias a ustedes Porque me divertí Amigos Suscríbanse al canal Dejen su comentario Activen la campanita Nos vemos la próxima Panessi El único Rajemos No sabés lo que te perdiste A ver si encuentro Mirá Preguntas y respuestas Te muestro En pan en la mano No lo aprovecharon No No Es que a mí No me gusta Yo no quiero Estar con él Boludo Quiero verlo De mi casa Acá Riendome Con mis amigos Bien Con el chat Boludo Sabés lo que es Estar ahí No Es como Ver un A vos te gustaría Ir Que te encierren Con un león En el patio No Boludo Quiero verlo De mi casa Quiero verlo Atrás de una reja Boludo Alfajor favorito Capitán del espacio Chocolate Aguante Con Urbana Aguante Quilme Viejo ¿Quién es tu mejor amigo? Gustavo Que en este momento Gustavo es el cabrón Nos está viendo Desde Murcia Tu persona favorita Del mundo ¿Qué es eso? Pichón ¿Qué es eso? ¿Estuviste enamorado? No muchas veces Pero sí ¿Cuándo fue La última vez Que dijiste Te amo No me importa quién? Estar enamorado En el 2007 Era Glavio Porque era yankee ¿Cuándo fue La última vez Que dijiste Te odio Yo no soy De decir te odio Digo andad Mirá esta que viene ahora Es buena Un famoso Que admires Tom Hanks El peor Político Argentino ¿Vos qué querés? Que yo esté acá Colgado ahí Estaba toda la La sabiola Caballero De la cama redonda O expertos en pinchazos Expertos en pinchazos Es la mejor Película de porcelio El medio De lejos ¿Qué pasó con Lucas Prodan? Porque no se entendió Yo lo conocí A Lucas Prodan Y me invitó Tres cocas Hola gordo Loco ¿Qué hace Bolón? ¿Qué hace Bolón? ¿Qué es? Una coca Para el gordo Loco Que te crezca El pelo O que te crezca Al pito Mirá con la naturalidad Que lo dice acá El pelo Porque la ch*** La tengo bien Quiero la parte Que le dice a los chicos Mirenme la pija Quiero ver eso Esta parte es buenísima Se viene la muerte Estoy cagado ¿Qué hago? Es buenísimo Eso para usarlo Un domingo Se viene la muerte Estoy cagado ¿Qué hago? Se viene la muerte Estoy cagado ¿Qué hago? Uya ¿Entendés? Voy a salir de ver Misión imposible Y voy a subir eso ¿Entendés? ¿Entendés? Por ejemplo Yo cuando salía de joda Vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger Ay Tengo que hacer La toma de vuelta ¿Entendés? 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 Hey, you kids, look at this cock. Paralítico, boludo. ¿Qué viene? Críenme la chocada. ¿Cómo dice? ¿Ni se importa este? ¿No te enfrente? Mira a todos los chicos sin cojo. Esa. No, 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 no. No, 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 no. Que entre tanta malaria puede haber Aldobor y pueda cagarme tanto de risa con Bernancito con este video exquisito que carece de quebranto. Aldobor. No, no, es la biblioteca de Alejandría Hecha ser humano Es espectacular, es la dupla total De Peralta lo hace Realmente reí Reímos, charlamos de lo que viene La hemos pasado bien Bueno amigos, será hasta mañana Hemos reído, hemos disfrutado Pero hasta la próxima Nos estamos yendo Delfu Será la próxima querida Será hasta la próxima querida Tengo 200 mil dólares gringos acá Acá mismo los tengo Pero te tenés que poner senos por un año Si sos hombre Si sos mujer tenés que tener barba durante un año ¿Estás adentro? Suscribite a la campanita ¿Qué campanita? La campanita para seguir Hacela dos cosas